¡Action! 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 ¿Action! ¡Action! 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 Así que yo creo que empezamos a comenzar. Porque antes de la película se puede hacer un poco de trabajo. Así que empezamos a comenzar. ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes hacer esto en esa época? Sí. Sí. Yo me he llegado. Me he llegado. Me he llegado a la hip hop. Me he llegado. 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 En el maroc de Yacine, en el maroc de la ciudad, me sentía en Jume, Malakalassi, BG, Rukhaya, me sentía bien, me sentía un poco de talento. Y yo no me sentía en un solo, me sentía en un solo. ¿Por qué en 2019 comenzó la música? ¿Cuál es la técnica de Boy Milo? Por ejemplo, los mixés, los sons... No, no, no. Porque yo tenía una conferencia de prensa, cuando yo tenía un EP de la semana, yo tenía una canción de EP. No tengo yo la gente que se conoce en este evento. Por eso me da la gente que yo tengo que ver las mujeres. Actualmente vamos a trabiendo las mujeres que se vengan en YouTube. Actualmente vamos a la gente que vendemos las mujeres que se presentan en YouTube. ¿En 2019, en 2022 se ponen a un hecho de la gente? Si, si. ¿Pero a un hecho de la gente que se ponen a un freestyle? ¿A un hecho de la película? No, no hay que pensar en la gente. ¿En 2019? Sí, porque en 2019 se ponen a 3 años. Cuando se acercie a un hijo de dos, se acercie a un hijo de Max Zay y a un hijo de Max Siza. Y a un hijo de 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 un hijo. ¿Puedes esperar un freestyle? Sí, es un hijo de un hijo de un hijo. Pero si tú tienes un hijo de un hijo, tienes que entender. Pero si tu tienes un freestyle, tienes que hacer un tango de la música. Porque si el 3 son son, se dice que en otro de los sitios, tú quieras ver qué tienes que hacer las actividades que tú quieras. No, ahora tú sabes que si tu as un nombre, que si tú quieras ver que tú quieras, no puedes invitar que tú quieras. Yo, eso significa que yo tengo algún problema para que te pueda hacer oír fusión. Así que voy a entrar a mí mismo, luego de que yo me entiendo. D'ailleurs, yo cuando te llené a mis dos, necesito es que yo. Así que eso es. Pero antes de ir a la iglesia como Tau-Gén, en la carrera de Boy Milo, por ejemplo, desde 2019, ¿Tienes conocido o no? Porque es muy bien que Boy Milo. Sí, fue en 2020. Cuando me quedé en la escuela. Cada día me quedé en la escuela. Me quedé en la clase. Me quedé en la clase. En algún momento, yo no quería pagar mi papá. Mi papá me pagó. ¿Por qué no? Me dijo que era mi papá. Cuando me quedé en la escuela, me quedé en la escuela. Me quedé en la clase. Me quedé en la clase. ¿Eres en las que la música y estudié? No, porque las cosas. Me quedé en la clase. Yo no me quedé en la clase. Me quedé en la clase. Me quedé en la clase. Mi papá. Me quedé en la clase. No me quedé en tuyos de tu terapé en tuyos el destino. Y me quedé en tuyos. Entonces eso es lo que. Eeeh, ¿cuál es el sistema de actividad para que te acompañe a su actividad en todo momento? ¿Esto es el sistema de actividad en este momento? No, nunca, no es porque el trabajo de nosotros, los hombres, somos niños, que nos padres no se salen a la cabeza, no se pueden hacer nada. No se espera ni siquiera es alguien. Si quieres hacer eso, no se espera. Si quieres hacer eso, no lo quieres hacer, no lo hagas a nadie. Hay que ser un líder de la vida. Porque lo que tú le dices es que tú le dices es que tú le dices es que tú le dices. Y te debes tener que tener sensibilidad. Entonces, ¿cómo te debes? En la IP hay 26. En la IP hay 26. ¿Qué te hablas de Natoo? ¿Por qué te hablas de Natoo? ¿Por qué te hablas de Natoo? ¿Por qué te hablas de Natoo? Sí, porque Natoo es Natoo. Es verdad que hoy, tenemos que ver qué haces, que han apóstolos y papás, que han apóstolos y que han apóstolos. Ni que hay que hacer, que no hay que hacer. Y esto es por qué no me dijo. De lo que han apóstolos, que han apóstolos que han apóstolos. ¿Por qué me mandaron a la página de la telegasta de la La Gaze? Sí. Ya venimos a la gente del Barça. Cuando salga a mi casa, no me falta la vida. Y a mi casa que me da la vida. En un momento de que tú me encontras a mi vida. Te voy a que me dure, tu me vieses bien. Toda la vida desde que me lleve. Si tu me lave y yo, tu me vives un minuto. Y a tuyau un poco de mal. ¿Qué es mi asunto? Y a mi asunto el año. ¿Qué es lo que se hace en Senegal? Sí, sí. Antes de ir a la casa, yo le voy a contra de Samba. Porque en casa, se ve a la casa, porque no se ve a la casa. Ellos se van a dejar de ir a la casa, se van a ir a la casa, se van a salir a la casa. Yo le voy a contra. Luego, si no puedo hacer algo, no puedo salir de mi casa. Así lo puedo hacer. ¿Eso es que se hacía? 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 No, no, no. ¿Estamos avanzando? ¿Estamos avanzando en tant que el juego, pero a veces que sabemos que cada vez que los animadores se dicen que se hacía muy bien, ¿est-ce que se hacía un concerto en la ciudad? Sí, sí. ¿Cómo dirías? El 4 de diciembre En el 24 de diciembre, el gran teatro, el festival de la Sénégalía, el Taupe La Ganga. Elzo Djamdan fue muy bien, 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 muy bien. Pero por eso, por eso que salimata también? ¿Por qué salimata? ¿No lo que querés? No, no, salimata es mi gran frío, en toda sinceridad, porque es mi gran frío que yo soy solo mi gran frío. Es mi suave, como dice que mi gran frío se ve muy sentimentalmente, me tocó mucho, pero que no me dañeñe, porque yo tengo 15 años, y me dañeñeñe porque me dañeñeñeñe, porque es una triste semana. Porque eso es para que la vida se le viera y se le viera Y también hay realidad, como yo me hago la realidad Entonces, ¿tendrías que una mujer como una mujer? Sí, pero sí, es como una mujer como una mujer Porque Dios lo sabe a la misma Y si tú viste tú viste tú viste tú viste tú viste tú Sí, sí Pero Salimar, ¿me dices? Yo soy Aduna, que es el mundo, yo soy Salimata Sí, no sé. Porque yo te lo dejando, no te lo escuchar Cien que no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. La música es muy divertida, es muy divertida. No, no, no. Porque si yo me llevo a la gente, yo me llevo a la gente. ¿Para que tú te llevo a la malama? No, no. No, no. ¿Tienes que tu llevo a su hermano? ¿Tienes que tu llevo a tuyos de mi relación? Porque son viejo es un amigo. ¿Vale? No, no. No, Dios te llevo a la gente. Si es tuyos, Dios te llevo a tuyos. Es como yo, yo me lo llevo a tuyos. No, no me llevo a tuyos. Así que Dios te llevo a tuyos. Y la gente se siente mucho más bien que necesito y salir de ellos. Si quieres una gente va acienda, eso no es mejor. De verdad, mi amor, ¿as visto con la misma misura? ¿Se ha volado a ir a la planta, o la pasadera de la barra? No, es que la cosa es que yo me había puesto, porque la granja, porque se llena con el padre. La granja fue a lo hecho de que el padre de los hijos, se le llamó a el padre, a lo que le llamó a la 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 que le llamó a. Pero actualmente yo le sé muy bien. ¿Milo tiene una referencia? No, actualmente yo creo. Porque cuando yo he escuchado hip-hop, en toda sinceridad, yo he escuchado canabás muy bien. Yo me inspiré mucho. Yo he escuchado muy bien. Yo me he escuchado muy bien. Me he escuchado muy bien. Me he escuchado muy bien. Y me he escuchado muy bien. Yo me he escuchado. Me he escuchado muy bien. Pero ya lo que yo he escuchado. Pero ya tengo tres sonidos antes de hacer la hip-hop. ¿Qué te pones de tres sonidos? No, ya sabes. ¿Tienes que te cuida? ¿Tienes que te cuida? ¿Tienes que te cuida? En todo sinceridad, tu sabes que hay un problema. Cuando yo estoy en el sitio, me llame. Y yo, cuando yo me llame. ¿Tienes que te cuida un concert? No, ya sabes. 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 ¿Tienes que te cuida? Ya sabes. No, 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 ya sabes. Obviamente que me llame en un accident. No, ya sabes. No, ya sabes. ¿Cuál es el proyecto de la Baja Paredes? Sí, porque hay varios vídeos que se presentan en fin de año. Porque es un año que viene, porque la gente viene y en la descripción. Porque la imagen se llama que era la cara y en la descripción. Y si aparece ese personaje, el baje, la gente se basa en una televisión. ¿Quién es igual a la idea Senegal? ¿Cuál es el proyecto de la Baja Paredes? ¿Cuál es el proyecto de la Baja Paredes? y a todos los trabajadores y trabajadores y trabajadores y trabajadores. ¿Por qué se acuerda a ese hombre? Todo lo que esperamos, todo lo que esperamos, todo lo que esperamos, todo lo que esperamos. Yo soy un talento de un jeune, que está aquí en Tenguej, y a un poco más de tiempo que me ha gustado. Yo creo que lo que me ha gustado es el nivel, que me ha gustado mucho, en la TV y a un poco de tiempo que me ha gustado. Por ejemplo, en este episodio, ¿cuál es difícil de vivir en tant que artistas? ¿Por qué no se conoce como son? ¿Por qué no se conoce como son? ¿Por qué no se conoce como son? Sí. La historia es mucho porque es muy gentil. En la sociedad, la sociedad es mucho. La sociedad es muy bien. Y es muy bien. Más información, el colegio, el colegio, el colegio, la sociedad es muy bien. No se conoce como un colegio. Se hagan un trabajo. El colegio, el colegio, el presidente de la provincia. El colegio, el colegio, no se conoce como un gran marco. El colegio, y a muchos de los que me gustan. Y a muchos de los que me gustan, y a muchos de los que me gustan. ¡Muy Milo! ¿Cuál es la situación actual? En tant que jeune, porto de voz. En tant que jeune, y a muchos de los políticos. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la situación actual? Sí. En Sénégal, tenemos muchos de los que nos dicen. Pero no es muy bueno. Porque es una persona que yo que me gustan, te diré que la gente te hagan a un buen trabajo, tiene muchos pasOrganos. Elles dejaron mucho las de la vida y se sient. Y se le robó más mal. Tengo una cuenta que a tenido que ir a la gente que la gente no tenía ese espacio. Y cuando la gente dulce, se sentía claro, y son archiviaría de nosotros. De hecho, Cierre 중요ara. También se le robó más fácil. Eso es así. Pero si nosotros esperamos que la sociedad, como es más temática también, como nosotros también somos de la gente, nosotros vamos a elegir el tipo de deputado. ¿Por qué? El tipo de deputado es un tipo de malfaita, que la gente le da, la gente le da, la gente le da, y a todo esto. De hecho, no debería ir a ver el EP, pero es un poco. Porque el tipo de deputado es un tipo de deputado. Así que la gente tiene que tener un buen trabajo. ¿Cuál es el trabajo? No, no, no. ¿Cuál es lo que terminaste con la televisión de la chaîne de l'Elegance? ¿Quieres hablar con la televisión de la chaîne de l'Elegance? Sí. Lo que te digo es hablar con la televisión de la chaîne de l'Elegance. Ellos trabajan muy bien, muy bien. Surtout tú. Ellos trabajan muy bien. 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 También hablamos de Juliana, de Diante, de Chaya, de Menin y de Leona. Dejamos que siempre la gente fuera del Senegal, puede ir a nivel internacional. Eso era lo que hemos creído y así. También a nuestro gran abu, que fue un gran abu, con hace muchos años. A través de élzo, lo que nos ayudaban a hacerlo, En general abu, que Dios le quitó la palabra. Que se ha ido aquí, por eso. Pada esa semana, si te interviasis de mi怎麼 es tu ¿Crees que te interviasis de tu vía? Si, ¿sabes? ¿No? ¿Tú te interviasis de su mano? ¿Dónde tu vía? ¿Por qué? Sí perdí. Bien emocionado, es ese расскrobo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.